...comenzario del Siboney. ¡Que llore el acordeón! ¡Pantones, saijados! ¡Todo el barrio humilde! ¡Crecimos a través del tiempo! ¡Una organización chica! ¡Hicimos soñitos, nos pusimos! ¡Todos los mejores eventos siempre recordados! ¡Misa hijados, soñitos! ¡Que sale la cumbia, papá! ¡Suele la guitarra! ¡Que llore la guitarra! ¡Venga para el Darwin, el Chuy, el Chuy, el Petito, el Cholo, el Lumi, el Mamú! ¡Y toda la banda es solidera! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Toda la nueva era! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Toda la nueva era presenta es contigo, Siboney! ¡Vengo dejado de imparable, Morales! ¡Esa noche, chamaco de David Vázquez! ¡Voy contigo, sonido Siboney! ¡Que venga el grito de guerra, papá! ¡Una nueva era! ¡Una nueva era! ¡Una nueva era! ¡Una nueva era! ¡Esa noche, imparable, Morales! ¡Ise la vida en los días! ¡Esa noche, junto al camino! ¡Para hacer nuestros sueños realidad! ¡Y formar una organización solidaria! ¡Toda la gente, ponera a bailar! ¡Vamos a la nueva era! ¡Por siempre! ¡Una nueva era, papá! Hoy queremos saludar a Benjao, Erick Hernández, Insimparable Morales, Johnny Alvin, Scrabby Centavito, Jey Ortega, Dani David Vázquez, esta noche mis hermanos, Fanny Chico, Chapael Solís, esta noche Erick Hernández, Lady Johnny Mariana, Chaparrita Famoso Chavaño, y que venga el grito de guerra, papá. ¡Para el famosísimo! Esa noche para él, esa noche para lo reveser, Carlitos Ponce, esa noche para él, esa noche para él, si te invito, venga para, esa noche para, parquista, esa noche para Celita, esa noche el Dreamy Mechel, Daisy, esa noche algo en serio, para él, para John, todo lo que faltaba es para Yoshi. Esa noche, chiquito, esa noche chiquito, me presenté contigo, Simone. Vamos a Bailón, vamos a Bailón, vamos a Bailón. Muchos saludos para la familia Flores, la gente hermosa, salve a Bailón y contigo, Simone, gracias. Para el Terco, Hugo, esa noche para el Chelo, Chilo, esa noche para Melón y toda la familia. Llegó la familia Flores, llegó la familia Flores, puro familia Flores, contigo, Simone. Esto es para ti, esto es para ti. Esto es para ti, échale familia, es para ti. Esta noche es a la victoria, familia Flores, contigo, sonido, Simone, muchas gracias. Un chico enero de Lorenzo, para ti. Dice porque somos y seremos, toda la vida representaremos, Burgos, escandalocos, ya lo reportamos contigo, sonido, Simone. Este vez de los chanchas y toda la banda solidera, toda la rosa de boyarazgo, hoy contigo, Simone. Esto es para ti, esto es para ti. ¡Que llora la guitarra, papá! ¡Echa el Espíritu! ¡Venga a bailar Espíritu! ¡Venga a bailar Espíritu! ¡Venga a bailar Espíritu! ¡Venga a bailar Espíritu! ¡Suena! ¡Suena! ¡Esa noche dice ni de aquí ni de allá! ¡Oigo sonido, Simone! ¡Siempre vamos a apoyar! ¡Muchas gracias para las pentacas! ¡El niño Chor y Miki! ¡Esa noche chaqueta, Cholito Tortuga! ¡Oiga! Diciembre, los bodos de Salmiguelito Papasla, puro Salmiguelito Papasla, puro simonero de moraza, allá nos vemos Salmiguelito Papasla, los gentes bozos de Salda Isabel Cholulla, vamos a bailar, suéltalo rico, échale publicidad en el centro. ¡Gentes bozos de San Gregorio y San Capenspa! ¡En Compera City! ¡Allá nos vemos! ¡Rupo los Juniors! Esa noche que ustedes son los mejores, nosotros vamos a inderezar, como ya estamos a ser insomnios, vamos a hacer competencia toda la luna. ¡Uy! 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 ¡Uy ¡Vamos a ver! ¡Una nueva era! ¡Échale Raulito Vergara! ¡Otra cara de la publicidad Raulito Vergara! ¡Saludos para el tuba! ¡Vamos a bailar! ¡Saludos para el tuba! ¡Mujer polidita! ¡Vamos a hacer un saludo bien perro para el cuba! ¡Juanito Lai! ¡Hoy nos acompaña Chile Frito! ¡Venga para Chile Frito, papá! ¡Y toda la banda de Veracruz! ¡Puro pinche puerto carrocho! ¡Baila, gozo! ¡Baila, gozo! ¡Baila, gozo! ¡Venga para Chile Frito, papá! ¡Llegó la familia Juan con nosotros! ¡Buro cibonero de corazón! ¡Baila, gozo! ¡Baila, gozo y caballeros! ¡Vamos a dejarlo sin muy buenas manos!